A partir de hoy, Ari va a vivir en mi casa Por lo cual, voy a traer a Ari aquí, quiera o no quiera Porque este es un lugar mejor, y es más seguro que donde está ahora Así que tengo que protegerla y traerla aquí, quiera ella o no quiera Vamos a por ella, vamos a la máximo house ¡Un alerta en la cámara de seguridad! ¿Un coche súper raro se está acercando a la puerta de la casa? ¡Ostras! ¿Se acabó de parar enfrente? ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Esto no me gusta absolutamente nada! Voy a esconder por aquí para que no me vea alta Pero he venido a buscar a Ari para llevármela a la casa Seguro que va a estar súper bien, me va a encantar ¿De quién es este maldito coche? O sea ¡What! Este coche no lo he visto aquí, que es mi maldita vida ¿No hay conductor o qué os... No hay absolutamente nadie en este coche o qué es lo que pasa ¡Está ahí, está ahí! Me toca colar, me toca colar Voy a aprovechar para colarme ahora Mira, este coche no lo he visto yo en mi maldita vida O sea, no es ni de Dracar, ni de Becario, ni de absolutamente nadie En plan, ¿De quién es este maldito coche? ¡Es que no lo maldito entiendo! ¡Oye! ¡Madre mía! ¡Está con mi coche, está con mi coche! ¿Y si no hay conductor? ¿Puede ser que a este coche le cojamos? ¡Y le pongamos un montrazo de petardos por aparcar en frente de la puerta, ¿no? No, no, petardos, dice que le va a vender petardos a mi coche Madre mía, este se le va la olla, se le va la olla a este tío Encima, mirad, está mal aparcado, está mal aparcado En lo amarillo no se puede aparcar esto que es Este es la máximo house Esto nos pertenece a nosotros Y un coche cualquiera no puede aparcar aquí, ¿eh? ¡Maldito coche! Pero lo raro es que no hay absolutamente ni nadie Me ha sonado la alerta y he subido enseguida Y en plan, no hay absolutamente nadie, no tiene sentido Ni que la persona que lo estuviera conduciendo se hubiese evaporado ¡Oh! Un coche bastante, pero es bastante grande para ser explotado, ¿eh? Coche, le podemos poner petarditos por aquí Petarditos en las ruedas, incluso Podemos meter un maldito petardo por el tubo de escape Así que vamos a decírselo, Ari, ya que vamos a explotar este coche en este vídeo ¿No está bien? ¿Cómo Ari puede estar segura aquí en esta casa? Si es que no está bien, quiere explotar mi coche Yo he venido a buscar a Ari Porque es que esta casa, esta casa está llena de peleas Esto no es sano para una niña ¡Ari! ¡Ari! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás entera? Sí, ya está ¿No te ha pasado nada, ¿verdad? No, a mí no ¿Cómo estás con lo de los zombies? Bueno, ya se han ido, dice Arda que... Madre mía, he estado súper preocupada por ti Ahí arriba en la habitación, ¿de verdad que estás bien? ¿Pero cómo has vivido ahí? Mira, 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 no lo sé cómo he vivido Pero solo quiero decirte una cosa He venido corriendo a buscarte porque nos vamos a ir a una casa Tengo una casa, vente conmigo, sí Tengo una casa súper grande Es enorme Aquí tienes muchísimos problemas, Ari Que si Martina Que si los problemas con Arda Toda la situación que está pasando, lo de los zombies Madre mía, yo no quiero esta casa para ti Esto es súper inseguro Quiero que te vengas conmigo Tengo una casa súper grande Es una mansión Es más grande que esta, que la de tu padre Te lo vas a pasar genial conmigo ¿Quieres que venirte? Sí, tengo el coche ahí aparcado He venido a escondidas Para llevarte conmigo Cómo me alegro de que estés bien Cómo me alegro de que estés bien, que no te haya pasado nada Pero es que Arda me da pena dejarlo sola Ya, pero aquí no estás segura, Ari No estás segura, ¿no has visto todo lo que ha pasado? Que habéis estado ahí encerrado He estado súper preocupada por ti Pero es que no sé, estoy dudando Porque Arda también me cuida bien a veces ¡Ari, vente! Que te voy a enseñar una cosa que vas a flipar Ya, sí, sí, ya lo sé Pero es que aquí hay muchos problemas Desde que he llegado hasta casa solo hay gritos, peleas, enfados, zombies Es que Martina y todo lo que estamos pasando No, esto no puede ser, Ari Te tienes que venir conmigo Yo quiero protegerte, quiero cuidarte Aquí no estás segura Es que no sé Sí quiero irme contigo, pero a la vez no quiero dejar a Arda solo Yo te entiendo, pero es que es por un bien tuyo Piensa que ahí vas a estar segura, vas a estar tranquila Ya, pero si es por un bien mío Los demás también necesitan un bien Bueno, pero es que ya son grandecitos Se pueden apañar con Arda ¿Ya, Martina? Bueno, Martina está harta Hola, Ari Oye, Ari, qué recuerdas el búnker, ¿eh? Vente conmigo Te enseño la casa, es súper bonita ¿Pero dónde está la casa? Está muy cerca, yo te prometo que haremos lo posible Porque puedes venir alguna vez, pero vente conmigo Sí, pero es que, a ver, si dejo a Arda con Martina Seguro que le va a comer la cabeza Diciéndole que yo soy mala, que no le quiero y esas cosas Pues me parecería muy mal por Arda Si te ha estado cuidando a ti y sabe cómo eres Sabrá que lo que le dice Martina es mentira Es que no sé, Sarai Mira, yo quiero estar contigo, pero a la vez quiero mucho a Arda Ostras, Ari A ver, creo que estoy escuchando a Arda justamente en mi habitación Así que vamos para allá ¿Estás escuchando a Arda? Estoy escuchando a Arda A vende, corre, corre, corre A ver A ver, a ver, a ver A ver, Librame, a ver A ver A ver Vale, y si, si Ves que viene, ponte a, osea a estar sal de aquí Vale 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 Ha vendido un coche super, mega, ultra, extraño Y parece que, vamos, que que lo han conducido un maldito fantasma Que no me fui harta ¡Ah! Literalmente hay un coche Que lo ha conducido un fantasma Y ha venido un fantasma con un coche Te lo prometo No hay ni señales de conductor Ni señales de absolutamente nada He visto por la cámara como han parado Pero no he visto a ninguna persona saliendo Y es imposible que se haya ido esa persona O sea, es un conductor fantasma Me he tirado esa cara de aquí No, ya sé lo que es ¿Es un coche blanco? Sí ¿Es un coche blanco como cuadradito? Sí, súper cuadrado como el de Minecraft Ahora han sacado unos coches que van solos Ah, solos y de repente aparcan de casa No, el coche es en plan Es espectacular ¿Qué le haces que no me tires a mí? ¿Aparcan solos los coches y vienen a la máximo house solos o qué? Es porque tienen que transportar comida y esas cosas Pues que me den comida porque yo quiero comer Soy un gordo, necesito un gordar Por eso necesitamos comida Porque eso trae comida Sí, pero yo qué sé Pues se abrirá el maletero automático Diría lo del coche para coger la comida Sí, pero es para otra casa Buah, pues ahí lo que he pensado Porque la han encargado Yo he pensado coger un bate y reventar el cristal del coche así No Y reventar el coche y quemarlo Porque si no tienes guay No hay que hacer maldades en esta vida Ari, imagínate un coche lleno de petardos ahí Explodando O sea, sería el mejor Sería un coche explosivo Eseko super que era un tinyo guapo Ari, ¿es tu coche? No Pues entonces vamos a explotarlo Bum 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 fas Así que Máximos Cup Déjanos un pedazo de la canal Y si podemos llegar a cuántos likes Personas elаки Sí, es el navet Para poner un pedazo de cohesa en el tubo del coche Puuuuuuu Y que estalga volando el coche Al más allá Al finito Llegar hasta Japón Y hasta la otra punta del mundo Suscribiros, darle un pedazo de laails Maximum Squad, también os vamos a dejar las suaderas de harta moda En la primera línea de descripción Tú no llevas las suaderas de harta moda Eres mala, 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 mala y mala Y Maximum Squad, una cosita que te voy a decir Vamos a sacar todas las camisetas otra vez Para cuando pase el lado del frío Y vamos a sacar nuevos modelos Por ejemplo, la del Viva al máximo en rojo La del Viva al máximo en fucsia Y también en azul rollo marino alienígena Súper guapo Y también Maximum Squad hemos añadido el color rosa A la camiseta de harta y Max De abrazo justamente Bien, bien, bien Y muchas, muchas, muchas más cosas Así que estaros ultra mega super pendientes Porque literalmente lo vamos a petar muchísimo Así que yo Adiós, me voy a explotar El maldito coche ¿Es tu coche? Me voy a poner pegados Adiós, pegados ¡Que me encanta el vi! ¡Ay, por el poder me lo hospedamos! ¿Qué te va a explotar el coche? ¿Pero qué dice este? ¿Qué dice este? ¿Qué dice este, Ari? Que va a explotar mi coche? ¿Pero qué dice este? Es que está como una cabra ¿Has visto cómo esta casa no es segura? Este tío está zumbado ¿Pero lo veis? Es que me va a volver loca en esta casa Yo solo venía a buscar a Ari Y joder, mi coche El zombie Me la encierra Está llena de problemas ¿No lo veis? ¿Qué es que aquí en esta casa no está segura? Madre mía, Ari, ¿cómo me explote el coche? ¿Esto no puede ser? ¿Cómo va a explotar el coche de Sarai? Encima es el coche de Sarai Yo me he inventado una paranoia De que ahora los coches Como conducen solos algunos Para transportar comida Ni idea, no se lo he intentado Pero es que, ¿cómo os imagináis? El coche de Sarai Lleno, rodeado de petardos Enganchados Y todo, todo, todo Hasta en el cristal Que explote por dentro Y haga boom ¿Puedo ser imaginado? ¡Petardos al coche! ¡Me cago en la maldita leche! ¡Petardos! ¡Me cago en la leche! ¡Esto está mega ultra desordenado! Pero igualmente Mirad cuántos malditos petardos tenemos O sea, tenemos absolutamente Todos los petardos Podemos meter este justamente Por el tubo del coche No para que el cohete salga Sino que para que ¡Entra dentro del coche y haga el cohete! ¡Boom! Y explote el coche por abajo ¡Ja, ja, 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 ja! También podemos utilizar este A ver, este es como Un cohete un poco raro, ¿no? En plan se ha salido como del palo Pero igualmente Lo podemos meter por debajo del coche Hacer ¡Piuu! ¡Sieeeen! ¡Pum! También podemos utilizar Un montonazo de petardos De estos pequeños Para rodear Absolutamente Todo el coche Y que la pólvora domine Ese maldito coche O bueno Unas cositas de aquí Que dirás Arta Son muy, 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 muy pequeñas Y os digo yo Este gatito de aquí Es literalmente Un jodido demonio Explota el gato Que no veas O también siempre podemos celebrar esto ¡Ali! Fuego, me encanta el fuego, me encanta que esto tire fuego por todos lados Igual que el coche blanco ese Va a ser destrozado Va a ser inventado Pide un deseo Deseo que no, destrozase el coche Pues yo deseo que sí, destrozase el coche De hecho, Ali, pasa, pasa, pasa Porque tengo petardos preparados para la ocasión perfectos Futurdos, no A ver, Ali, imagínate ser el maldito primer youtuber que explote un coche en un vídeo Vamos a explotar un coche en un vídeo Sí, voy a explotar un vídeo porque tú no me vas a quitar la ilusión de explotar un maldito jeep gigantesco No, 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 no vas a petar nada Voy a petar absolutamente todo, Ali Voy a reventar al maldito coche No vas a reventar nada, nada Cero, cero, cero Nacar, nacar Nacar, nacar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahorita quiere explotar mi coche? ¿Cómo que quiere explotar tu coche? ¿Qué sé, qué sé? Que he subido arriba a mi colado para buscar a Ari Para llevarme a la casa Pero es que Arta se está volviendo loco, mira, entre los petardos, lo de los zombies Ahora que quiere explotar tu coche, o sea, es que hay que llevarse a Ari de casa Sí, sí Es que no tiene sentido lo que está haciendo Tenemos que sacar a Ari de aquí antes de que cometa algo así, mi coche Pues no sé, es que habrá que hablar con ella, hacerle entender que aquí no está bien y hay que llevársela ya de ya Esto no es seguro, es que no es seguro, ya se lo he explicado, con los zombies, con Martín a relación El cantado que quiere explotar un coche, no sé en qué está pensando No, la verdad que se le está yendo la cabeza a Arta y esto puede acabar muy pero que muy mal Vamos a meter un montonazo de petardos absolutamente todo el maldito coche Pum, 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 pum Ari, tú te vienes conmigo No, tío, que te está yendo la olla, Arta, tío ¿Cómo que se me está yendo la olla? ¿Cómo quieres petarle el coche a Sarai, tío? ¿Cómo le puede pasar? Obviamente, tío, ¿cómo le quieres romper el coche? Imagínate que explote le hace daño a alguien, tío, estás loco Pero tú no estás contando nada, que es loco Esa de esta casa no me lo hace muy bien ahí Está yendo la cabeza ¡Que no! ¡Que me la devolváis perdoncitos! No, tío, no Que me la devolváis Que me la devolváis Confesan conozco ¿Cómo te puede pasar? No, tío ¡Que te calles! Aria, escúchame Mira, mira Se está yendo Que me dejes a... No se está yendo ¡Que se está yendo! ¡No! ¡Que me dejes a... ¡Aria! Aria, euros Arria, escúchame Arria No, no, no No la escúchame ¡Aria, girajajajajaja! ¡No, no la escúchame! Es una dos gruja Que no se quiere ir a la oberta Que no, que no, que no se quiere Que no se quiere Que no, que me dejes en paz Que me dejes en paz Que no Ari Ari no, no, no Ari no No, no, no No, no No, no, no Se que me llevan a Ari Joder Que como sabía que tenía que notar ese maldito coche Tenía que haberlo explotado tío Lo sabía, lo sabía, lo sabía Ahora como voy a malditamente saber Donde está Ari, o sea, donde estará llevado Ari por favor contéstame, Ari por favor Contéstame de una maldita ¿Cómo que no exististe? Os imaginéis que la madre Ha cogido, ha demostrado que ella era su Antigua madre y le ha quitado la sim Para que yo no la pueda llamar, imaginarlo Por un maldito segundo, es que todo puede ser Si os voy a llamar al maldito cerdo de Nacar A ver si mi maldito contesta, por favor Me acabé Usuario ocupado, ¿de qué? Ari, esta es mi casa ¿Qué te parece? Mira, sal, sal, corre que te ayudo ¿Qué te parece? ¿Te gusta? No, es muy grande Es enorme Me encanta ¿Y esto no te recuerda a algo? Sí Hawái Lo estoy llamando otra vez Por favor, Nacar, contéstame Por favor, Nacar, contéstame Otra vez, usuario ocupado Lo raro está pasando aquí, tía ¿Cómo yo encuentro dónde está Ari? Porque realmente es que Es que lo podéis ver en el vídeo Se estaba resistiendo A lo mejor no quiere ir a esa casa Porque si ella quisiera ir con su madre Pues yo le diría Pues Ari, vete con tu madre Y olvídame por y para siempre Pero es que la cosa es que Se estaba cogiendo a la maldita Vaya, y eso es un claro significado De que no se quiere ir Ya, pero ¿y harta? Bueno, harta Pues bueno, Ari ya se dará cuenta De que lo ha hecho mal Y de que lo estaba haciendo mal todo el rato No puede ser que quiera explotarle el coche a Sarai Y que quiera hacer todo eso Se le va la cabeza con lo de los zombies Se le va la cabeza con todo ¿Cómo vamos a vivir con él? Es que solo te has visto envuelta en peligro No sé No sé, pero harta estará sufriendo Sí, puede ser Pero es que me has hecho sufrir a ti ¿No te das cuenta? Con todo lo que he salido Ahora estamos aquí Me hace un montón de ilusión De enseñarte mi casa Vale, y vamos a ver la casa Que seguro que está chulísima Más chula que la Maximo House Imagínate Tengo ahora mismo el problema Quizás más grande de mi vida Si han llevado a Ari Y yo no sé ni dónde está Ni qué pasa Ni qué le van a hacer Por lo cual nuestra misión Es vengarnos de la madre Y conseguir de que Ari Vuelva al lugar Donde ella quiere estar A la maldita Maximo House Bueno, un poquito Hombre, claro, Aris Es que estás tiendo tu casa Toda la vida ¿Cómo? Sí, ¿a qué has estado viviendo tú? ¿No te acuerdas? De pequeña Lo que pasa es que Las palmeras han crecido un montón Y bueno, han pasado tres años Pero, ojo Venga, vamos a entrar Vamos a entrar y lo ves Pero harta va a estar bien Harta va a estar bien Ya verás Seguro Hombre, y tanto que sí ¿Qué nakar te gusta? ¡Hola! Es gigante Mira, tiene una cocina Es como la Maximo House Casi, casi Siempre subía con los juguetes Ya sé Sí Podemos entrar Que es que me estoy acordando de esas Claro, venga, vamos a ver arriba Vamos a ver arriba ¡Hala, qué recuerdo! Mira qué bonito Ven por aquí ¡Hala! ¿Te acuerdas? Sí, se pareció a un barco Te corrías por aquí Correteabas por aquí Sí, sí ¡Ay, las sillas! Todo, todo Sí, es que mira cómo están Se llevan ahí un montón de tiempo ¡Hala, mira! ¿Te acuerdas? Esta silla está más gastada Pero era mi silla favorita para hacer Esta es la alborde Y fíjate cómo están Sí, aquí ha llovido Bueno, pero es que no quería tirarlas Me recordaba mucho a ti No, es que Buah, qué recuerdos ¿Te acuerdas cuando jugaba? Y yo siempre me ponía en esta silla Y luego esta, la usaba de mesa Sí, sí, sí Aquí sellas todos tus juguetes Lo llenabas Sí, todo de juguetes Todo, me pasaba el día recogiendo Todo el día recogiendo Mirad, chicos Yo ya me acuerdo un poquito Esa, esa, según yo Es la habitación de Sarai Sí, sí, sí Es la habitación de Sarai Las hamacas, guay Yo siempre invitaba a mis amigos y amigas Cuando era más pequeña Y siempre nos tiramos a la piscina Sí, sí, todo Pero lo sigue manteniendo todo muy limpio ¿Estás contenta? Pero ¿cómo sigues viviendo aquí, Sarai? Yo no, 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 no Lo recuerdo Lo recuerdo He ido yendo y viniendo Pero esta casa siempre ha estado aquí ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ayuda urgente! Escúchame, parece un pedador Pero Nácar y Sarai Han secuestrado a Ari ¿Cómo? ¿Se han llevado a Ari? Uno se ha llevado a Ari A una nueva casa A un trae extraña ¿Y cómo nos encontramos? Tenemos que ir Ya, becario Muchas gracias Porque ya sé que tenemos que ir Becario, ya lo sé Y ahora como los encuentro Se ha llamado a Ari He llamado a Nácar Y no contestado O sea, tenemos Real que tenemos un problema muy grande Y encima Le han secuestrado En plan 100% Porque Ari se estaba resistiendo O sea, han secuestrado Mi bonito hijo ¡Arta, arta, arta! Ya, sí, tenemos que hacer como decir Triangulamos la ubicación Mientras estamos en llamada Con Nácar Y así encontraremos a Ari Todo lo que tú quieras, becario Tú ahora mismo eres El investigador más profesional De absolutamente toda España Becario, ¿qué es? ¡Muy complicado de hacer eso! ¿Sabes lo que no entiendes? ¿Qué hacemos? ¿Nos rendimos? Pues no, no nos vamos a rendir Becario Becario, no nos vamos a rendir Obviamente Pero es que tampoco podemos Triangular la posición Como si fuéramos hackers De triángulo Y coordenada ¿Y entonces qué hacemos? Guay, me acuerdo también Cuando teníamos el otro coche De color negro Lo teníamos ahí Y siempre nos subíamos El maletero Que a veces hacíamos camping O cuando me caía A la piscina Que me caí Y siempre me caía Que esto me diste Que si esto me diste Que no parabas Que no parabas Hay antes de poner una alarma En la piscina O algo así No sé, no sé qué era Todas esas bolsas Siempre estaban llenadas Por mis juguetes Porque yo era una traviesa Y pues como os he dicho Han tenido que poner hasta las maderas Para que yo no me cuele Pero claro Yo a partir de ahí me fui Pero es que chicos Sí que es verdad Que bueno Yo tengo muchos recuerdos aquí Pero es que como que yo no No sé No estoy como de aquí Quiero ir a casa de Arta A lo mejor Por la gente Ya es por el ambiente Esto ya es muy nuevo Y no me siento tan cómoda Es que me han traído aquí Contra mi voluntad No me cuadra Es muy raro No me siento cómoda A ver Y yo me agarraba la valla Para que Arta me cogiera Pero tampoco quería Montrar un espectáculo Porque estaba mi madre Y yo la quiero Pero es que los quiero A los dos por igual Vosotros tenéis Un madre y un padre Y seguro que la mayoría de gente Dirá que prefiera A su madre y a su padre Por igual Porque es lo que me pasa a mí Y si no pues mirad Tienes que ponerse mi piel Es muy difícil esto Bueno yo voy a fingir Como que todo está súper bien Porque en verdad Me hace un poco de ilusión No estar aquí Ya que yo pues vivía aquí Cuando era pequeño Pero que sepáis Que no quiero Que quiero que Arta Me venga a buscar Pues algo hay que hacer Pues no sé Es que no tengo ni mal Tengo hambre Es que con el estomago vacío No se puede Vicario Ya eres un poco imbécil Es que no sé qué hacer Vicario Te estoy pidiendo aquí A pedir ayuda No para que me pongas aquí problemas Vale Ya vamos a Nacar Le decimos que queremos Hablar con él No contesta No contesta Vaya que es serio Está muy jodido Arta Se acaba de quedar Sin su hija Sin su mejor amigo Ya para siempre Y no sabemos Si nunca más Lo volveremos a ver Todo por culpa La Sarai Y esto ya Que rabia tío Mirad ahí Ven Si ven Que te enseña un poquito la casa Ven Mira Te voy a enseñar un poquito más ¿Qué te parece? Aquí mira Me he dejado de comprar la bañerita Y utilizado un curso ¿no? Si Se ha reformado mucho Yo hubo una época Que lo pasé así un poquito mal Porque no estabas Y demás Y decidirían un cambio Por lo menos Para conservar la casa Pero Porque si no eran todos recuerdos Estas recuerdos Bueno ven Que te voy a seguir enseñando por aquí Esto cambió mucho No me gusta nada Porque hay dos como así Vente para acá Ven Ven No hace falta Si es que la casa la tengo Si, si, si Buah chicos A mí esto me da un poco de mal ruido Ay que bonito ¿Por qué está cerrado? Aquí no hace falta que entres Y es que hay Más de lo mismo Se está portando muy rara Es que esto ha cambiado mucho Ha reformado demasiado ¿no? Si, 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 si Tienes razón Es que he estado aquí Yendo y viniendo He estado buscando He pasado mucho tiempo fuera No quería que esto Fuera como era antes No hay recepia tampoco Ari Ven que te voy a enseñar la cocina Ven Ya verás Y mira Aquí está el comedor Qué bonito Ay que mal ruido ¿Qué te parece a la cocina? Bueno la cocina La cocina me gusta también mucho Si La cocina es la que La que no he reformado Porque aquí Tú y yo hacíamos muchas cosas de pequeñita ¿Qué bueno lo he reformado? No Aquí hacemos muchas cosas Esto Una cocina cortita siempre ha sido mi sueño Así que Esta se quedó Se quedó tal cual Menos mal Esta sí me gusta Pero quiero estar aquí Quiero algo ¿Qué? ¿Qué te ha parecido? Muy bonito ¿Sí? ¿Te has traído buenos recuerdos por lo menos? Sí Bueno pues yo me alegro mucho Ahora que dónde te quieres instalar Bueno Ahora lo pienso Voy a ver el salón de mientras ¿Vale? Vale Es que Ari no puede entrar a esas habitaciones Es mejor que no entre Y al sótano tampoco Porque hay cosas que no va a entender Quiero que no piense en eso Que no le dé más vueltas A lo que hay en la casa Que se quede con lo que ya conoce Y que vivamos de una vez en paz Y tranquilos Seguramente pronto lo descubrirá Pero de mientras prefiero ser yo la que se lo explique Así que que se quede así Y que disfrute Por lo menos que desconecte ahora De todo lo que ha pasado en la Máximo Y ya está Buah chicos Esto no me gusta nada 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 Lo juro Se lo digo muy en serio Solo me gusta la cocina Por dentro es muy raro Solo me gusta por afuera la cocina Está muy raro Yo creo que venga Hasta quiero ir a la Máximo Por favor Por favor Por favor Esta casa me No sé Me está cerrando Puertas muy raras Que yo recuerdo Que eran mis sitios de juego Y de estudio Y todo Y por qué esas habitaciones Lo habrán quitado todo Lo que yo tenía O Sarai esconde algo Que no quiere que vea Pero bueno El vlog de mañana Ya se verá todo Voy a despedir esto ya por aquí Porque tengo que adaptarme un montón Y quiero que venga ya harta Si pasa algo ya os contaré Así que bueno Adiós Máximo Squad Suscribiros por lo menos Y darle un pedazo de like Porque yo no puedo decir nada más No estoy con harta No puedo hacer nada Tengo que despedir yo esto Así que bueno Decidme por comentarios Que queréis que haga Que podría hacer Así que bueno Yo he sido Ari Como diría harta Yo he sido Ari Y vive al máximo